A ver, pues el uno prueba el motor. Dos. El uno listo. Dos... listo. El uno en carrera. El uno en el aire. Dos en el aire. Tren arriba, ya. Tiramos por izquierda. No ha subido, tren. Quita gas. Ahora. Leasel 41, contact departure. Cajun 5, 2 ship, F-16s, ready for departure. Cajun 5, hold short. Cajun 5, 2 ship, F-16s, ready for departure. Cajun 5, check. Check. Saliendo el viaje. Saliendo el viaje. Saliendo el viaje. Saliendo el viaje.